Bienvenidos a una nueva edición del FLA Sustentable de Ganar-Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. Nike, el gigante de la indumentaria deportiva, redobla sus esfuerzos para cumplir con los compromisos ambientales, marcando un hito al acercarse al consumo del 100% de energía proveniente de fuentes renovables. Tras haber alcanzado importantes objetivos de reducción de carbono, la empresa revela su ambición de acelerar sus prácticas de sostenibilidad con nuevas metas para 2025. Walmart de México y Centroamérica, PANGE y Nestlé consolidan su colaboración con Ecolana por tercer año, lanzando la campaña Inspira el Cambio. Este proyecto busca promover el reciclaje de materiales inorgánicos y apoyar a familias en situación de vulnerabilidad a través de viviendas construidas con plástico reciclado. United Airlines ha lanzado una nueva herramienta digital en su aplicación y en United, con que facilita a los clientes que utilizan sillas de ruedas la búsqueda de vuelos que puedan adaptarse mejor a las dimensiones específicas de su dispositivo de movilidad personal. La aerolínea también ha anunciado que los clientes que cumplan los requisitos podrán solicitar el reembolso de la diferencia de tarifa si un cliente tiene que pagar más por un vuelo que pueda acomodar su silla de ruedas. BBVA México, a través de su unidad de BBVA Leasing México, celebró con TIP México, empresa líder en arrendamiento y administración de equipo de transporte, una operación sostenible por un monto superior a los 276 millones de pesos, en arrendamiento puro de 299 cajas secas y semirremolques que se encuentran equipados con faldones. Estas estructuras aerodinámicas se instalan en la parte inferior de los remolques, disminuyen la resistencia al viento y permiten generar un ahorro de combustible, emitiendo así una menor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Mi nombre es Leticia Zaragoza y fue un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene.